¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Yo te necesito, Espíritu Santo, yo te necesito. En las duras pruebas, ayúdame, te pido. En las duras pruebas, socórreme, te pido. En las duras pruebas, ayúdame, te pido. En las duras pruebas, socórreme, te pido. En las duras pruebas, ayúdame, te pido. En las duras pruebas, socórreme, te pido. En las duras pruebas, ayúdame, te pido. En las duras pruebas, socórreme, te pido. Aleluya, alábale con gozo y alegría. ¡Gloria a Dios! ¡Y a su nombre! ¡Gloria a Dios! ¡Y a su nombre! ¡Gloria a Dios! Pueblo que vive, pueblo que alaba, pueblo que alaba, pueblo que vive. ¡Con gozo, con gozo, con gozo, con gozo, con gozo, con gozo! ¡Alábanle! ¡Al que reina! ¡Al todopoderoso! ¡Al amado Espíritu Santo! ¡Gloria a Dios! ¡Al aleluya, 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 aleluya. Ahí dile, Espíritu Santo, yo te necesito. En las duras pruebas, ayúdame, te pido. ¡Sí, Señor! ¡Gloria a Dios! Espíritu Santo, yo te necesito. Espíritu Santo, yo te necesito. En las duras pruebas, ayúdame, te pido. En las duras pruebas, socórreme, te pido. En las duras pruebas, ayúdame, te pido. En las duras pruebas, socórreme, te pido. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Con gozo y alegría, con gozo y alegría, con gozo y alegría, con gozo y alegría. Así le exaltamos al amado Espíritu Santo, porque se merece toda la gloria y toda la alabanza. ¡Aleluya, aleluya! Espíritu Santo, yo te necesito, Espíritu Santo, ayúdame con tus fuerzas. En las duras pruebas, ayúdame, te pido, en las duras pruebas, socórreme, te pido. ¡Ayúdanos! En las duras pruebas, ayúdame, te pido, en las duras pruebas. ¡Socórreme, te pido! ¡Aleluya! Cuando estamos pasando momentos duros, clamamos a nuestro Padre. Y Él viene por nuestro socorro. Él es santo y bueno. ¡Aleluya! Digamos, iglesia del Señor, cuando tú estés pasando las pruebas, las luchas, alza tus manos a los cielos. De donde vendrá tu socorro, ahí está el Espíritu Santo, para ayudarte y renovar tus fuerzas. Y es su nombre. ¡Gloria a Dios! Y es su nombre. ¡Gloria a Dios! Pueblo que vive, pueblo que alaba, pueblo que alaba, pueblo que vive, con gozo, con gozo, con gozo, con gozo, con gozo. ¡Aleluya! ¡Sí, Señor! ¡Siga alabándole con gozo y alegría! Espíritu Santo, yo te necesito, Espíritu Santo, ayúdame con tus fuerzas, en las duras pruebas, ayúdame, te pido, en las duras pruebas, socórreme, te pido. En las duras pruebas, ayúdame, te pido, en las duras pruebas, socórreme, te pido, socórreme, te pido, socórreme, santo. ¡Ay, dile, socórreme, Espíritu Santo! No pelees con tus propias fuerzas, pueblo del Señor, pelea con la fuerza del Espíritu Santo, ahí saldrás vencedor, ganarás la batalla, porque Cristo nos hizo vencedores. Y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre, lo que vive, lo que alaba, lo que alaba, lo que vive, con gozo, con gozo, con gozo, con gozo, así le exaltamos al amado Espíritu Santo. No te canses de alabarle, Eterno, porque Él vive para siempre, para siempre su misericordia. Por eso, alábale, con gozo y alegría. Espíritu Santo, yo te necesito, Espíritu Santo, ayúdame con tus fuerzas. En las duras pruebas, ayúdame, te pido, en las duras pruebas, socórreme, te pido. En las duras pruebas, socórreme, te pido. Tú eres mi socorro, mi auxilio, Padre, con este momento de dificultad, alzo mis manos a los montes y clamo a mi Padre, de donde viene mi socorro. Por eso, te alabamos, Padre, aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Señor, estamos solos, Él está con nosotros, porque el Hijo, yo enviaré al amado Espíritu Santo, a ti nos llevará por toda la verdad, Él es real, Él está con nosotros. Aleluya. Espíritu Santo, yo te necesito, Espíritu Santo, ayúdame con tus fuerzas. En las duras pruebas, ayúdame, te pido, en las duras pruebas, socórreme, te pido. En las duras pruebas, socórreme, te pido. ¡Ay, dile una vez más, fuerte! Espíritu Santo, yo te necesito, Espíritu Santo, ayúdame con tus fuerzas. En las duras pruebas, ayúdame, te pido. En las duras pruebas, socórreme, te pido. En las duras pruebas, ayúdame, te pido. En las duras pruebas, socórreme, te pido. En las duras pruebas, ayúdame, te pido. En las duras pruebas Socorreme, te pino Aleluya Dale gracias al Eterno Señor Como iglesia de Dios Alábale, adórale Alábale, adórale Señor Gloria a Dios Señor Te alabamos Con gozo, con gozo Espíritu Santo Yo te necesito Espíritu Santo Ayúdame con tus fuerzas En las duras pruebas Ayúdame, te pido En las duras pruebas Socorreme, te pido En las duras pruebas Ayúdame, te pido En las duras pruebas Socorreme, te pido Aleluya Aleluya Así le alabamos al Eterno Por siempre te alabaremos Padre Mientras estamos en esta tierra Nacimos para alabarte Para adorarte Gracias Padre Gracias mi Dios Gracias mi Dios Gracias por tus fuerzas Salabarte Salabarte Y adorarte Presión Y santo nombre Aleluya Gracias Padre Aleluya Gloria a Dios Gracias Padre Gracias Padre Gracias Padre Gracias Padre